Es curioso el hecho de que nos planteamos muy pocas preguntas sobre cosas cotidianas, como por ejemplo, cuando vamos a un banco y pedimos un préstamo de, digamos, 50.000 dólares o 50.000 libras. ¿Qué pasa en realidad? Veamos. Muchas personas viven la vida basándose en unas ideas que se alejan mucho de la realidad. Lo que en realidad pasa es que si pides 50.000 libras, escriben que en tu cuenta hay 50.000 libras. Eso es todo lo que hacen. No acuñan monedas ni imprimen billetes. No recurren a ningún metal precioso. Simplemente escriben en una pantalla de ordenador que tu cuenta tiene 50.000 libras. Desde ese momento empiezas a pagar intereses sobre una cantidad de dinero que nunca ha existido, que no existe y que no existirá. Resulta que los bancos prestan unas nueve veces más dinero que la cantidad que en realidad guardan en sus cámaras. Y esto es posible gracias al préstamo conocido como reserva fraccionaria. Funciona de la siguiente manera. A la Reserva Federal o al Banco Central de cualquier país se le permite determinar la cantidad de dinero que un banco debe tener en sus reservas. En los Estados Unidos, ahora mismo, es más o menos un 10%. Así que si depositas 10.000 dólares en el banco, el banco separa el 10%, es decir, 1.000 dólares, y luego opera en el mercado con el resto. Por ejemplo, ahora llega otra persona al banco y pide un préstamo de 9.000 dólares para comprarse un coche. En ese momento, el banco presta 9.000 dólares del depósito que tú habías creado. Los 9.000 dólares desaparecen. Entonces la persona que solicita el préstamo paga al vendedor del coche y éste ingresa la cantidad en otro banco, que forma parte del mismo sistema bancario central. Estos 9.000 dólares se consideran un nuevo depósito, y así continúa el proceso sucesivamente. El dinero se vuelve a depositar y se vuelve a prestar hasta que el depósito inicial de 10.000 dólares se convierte en 100.000 dólares. El sistema bancario acaba de crear 90.000 dólares simplemente prestando el dinero. Aparentemente, todo empezó con los orfebres del siglo XVII, cuando la gente acudía a ellos para comerciar con oro. El oro era muy pesado para llevarlo de un sitio a otro, así que la gente comenzó a guardarlo en cámaras y comerciaba con recibos. Aquellos recibos fueron los primeros billetes. Como sólo unos pocos retiraban su oro en momentos determinados, los dueños de las cámaras, básicamente los nuevos banqueros, empezaron a crear recibos de oro que en realidad no tenían. Entonces prestaban esos recibos y les aplicaban unos intereses al dinero prestado, al oro, que en realidad no tenían. Así nació nuestro sistema de reserva fraccionaria. En este sistema, los banqueros consiguen hacer dinero de donde no hay nada, mientras que el resto de nosotros tenemos que trabajar para ganárnoslo. Esto ha provocado una forma moderna de servidumbre, donde la masa de la sociedad trabaja para pagar su deuda con los bancos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!